Hola, no me has visto en este anuncio, pero tengo mucho que ver con él, porque la publicidad impulsó nuevos talentos y nuevas ideas de negocio. Y tanto creemos en ella que me han dejado cuadrarme aquí para decírtelo. Porque yo en realidad soy una pyme, Aldiatur, una web de turismo rural. Publicidad sí, porque con ella creces tú, crecemos todos.